de la noche del día de ayer se de color rojo habría sido enterrado por el deslizamiento de tierras y luego por la zona del centro por lado Machente esto perteneciente al distrito de Aina San Francisco que hoy se encuentra en declaratoria de emergencia. El vehículo se dirigía desde la localidad de Genta Bamba hasta Machente y según se señala ya los cuatro ocupantes de la camioneta roja High Loops fueron rescatados felizmente a tiempo teniendo pues como resultado a las eh a los cuatro pasajeros dos de ellos ilesos eh y dos heridos mientras la camioneta ha sido totalmente cubierta por el lodo eh la lluvia continúa en la zona hay dos personas heridas eh no hay fallecidos eh en tanto ya las personas heridas vienen siendo atendidas en el centro de salud de Aina San Francisco en estos momentos dificulta el tránsito vehicular por el deslizamiento de tierra y la intensa lluvia que persiste y la policía de Machente como también eh los miembros del ejército peruano así como los bomberos se encuentran en la zona para hacer los trabajos correspondientemente de limpieza y eh también este está prevendo la reubicación de este poblado hay que entender que esta zona ha sido declarada por emergencia y hace pocos hace pocas semanas también sufrió un desastre similar en la cual los pobladores han solicitado la reubicación en tanto las autoridades hasta el momento no les indican a qué lugares se van a reubicar y existe todavía el peligro latente de que pueda desaparecer este poblado en los próximos días debido a las intensas lluvias informó para exitosa noticias Marco Antonio Ulcahuay. Gracias Marco Antonio por esa información en vivo nosotros nosotros